Dejo una historia en varios carriles Traban cuacos de todos niveles Pa' tumbar al pato la tenían difícil Como son las cosas allá en Occhajoma Se hizo su forma a la última hora Vamos dando picos y paja de mi hijo Y listo porque arranca el resto ¿Qué sabe usted? No, 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 no Un tiempo, una, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve ¡Nueve! 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 ¡Nue ¡Gracias! Fizó dos carreras pa' su entrenamiento Allá en el tetano se acoca el terreno En esos tirones midieron su fuerza Les hizo buen tiempo pa' ser dozañero Visto pa'l futuro y hizo a su atejano Hay sangres muy finas, se estaban midiendo La cuadra con padres de Niro y Castilla Quedaron afuera en la primer salida La final seis puertas llenas de ligero Lejano y la estrella corona querían Por el cuatro el pato dio una gran carrera Quedando campeón en las riendas García Se fue pasatevo al estado grande ¡Gracias! 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 Desde ahí la gente...